El museo está abierto durante enero, de martes a sábados, de mañana. De martes a viernes sería de 9 a 12 y a la tarde de 17 a 20. Y el sábado de 10 a 13 horas. Así que estamos abiertos y recibimos a todo el que quiera venir. El museo fue fundado en 1917, así que este año cumplimos 106 años, el 3 de agosto. Y lo que hay para recorrer son un total de 13 salas. Tenemos salas diversas de historia, geología, vertebrados, invertebrados, paleontología, antropología. Así que son 13 salas para recorrer detenidamente. Y también, si tienen alguna pregunta, yo estoy de mañana, así que les voy a explicar todos los temas que pueden llegar a tener dificultad o quieran saber un poquito más. En este tiempo que hemos estado abiertos, en enero, han venido muchas mamás, papás, abuelas, con sus hijos, sus nietos, y siempre los niños son los que traen a los adultos. Esto es un museo, es de todos de alguna forma, y lo tenemos al alcance de nuestra mano, porque no hay que pagar nada para venir, ¿no? No, no, la entrada es gratuita. Sí se pide una colaboración, que es un bono-contribución. El que quiere y quiere colaborar, son 50 pesos el bono. Eso es libre. Pero la entrada es gratuita, siempre aclaro eso. Y lo que sí te puedo comentar del edificio, que es un edificio muy importante, ¿por qué? Porque solamente hay dos edificios en la ciudad de Paraná de la época de la Confederación Argentina. El más conocido es el Colegio del Huerto, al lado de la catedral, que era el Senado de la Confederación. Y este edificio fue construido para una escuela, la primera escuela de Paraná. Así que es un edificio que data de 1870. Es un edificio patrimonial. Y además también siempre destaco que a la vuelta sobre calle Buenos Aires está la Capilla Norte de San Miguel, que cumplió 200 años el año pasado, que sería la capilla del barrio del Tambor, porque estamos en una región donde acá estaba el barrio de los afrodescendientes, que se puede ver un poquito eso en la sala de antropología.